Hola, Sergio. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Un gusto y agradecido por el espacio. Y bueno, con respecto a tu pregunta, adiós, gracias. Al parecer, sí. Sí, aún todavía no me mandan quizás el correo, pero ya está todo encaminado y... Nada, esperemos que se pueda dar lo más pronto posible, ¿no? Esa habilitación. Qué bueno. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches, Bruno. Un gusto poder conversar con usted por primera vez. Y me da mucho gusto que le esté yendo bien con boys. Hola, Bruno. ¿Qué tal? Gracias. Disculpe. No, no se preocupe, no se preocupe. La emoción, Juan. Es parte del vivo, no se preocupe. Hay que pongan el banner, ¿no? Que ya está, acaba de declarar en exclusiva que todo está encaminado para que se quede hasta el final de la temporada. Faltaría un pequeño detalle. Falta el correo nomás. Creo que se emocionó mucho, ¿no? Con el tema de... Esperamos, profe, no se preocupe. Díganos. Ya. ¿Ah, bien? Sí, sí, bueno, este... Nada, contento, contento con esta oportunidad. Como yo siempre lo digo, estaré hasta donde Dios me lo permita, ¿no? Tratando de verlo mejor y empezar este camino tan lindo, ¿no? Que es ser director técnico. Sáqueme una pequeña duda. Estos pequeños detalles que faltan son para el final de la apertura o hasta el final de la temporada según lo que ha podido tener ese acercamiento con los directivos de Sport Boys del Callao. Bueno, ellos tienen plena confianza en mi persona, en mi trabajo, pero esto es fútbol, ¿no? Yo creo que esto todos lo sabemos y más fútbol peruano. Entonces, nada, es el día a día, el partido a partido, ¿no? Como vayamos, creo que hoy en día es hasta el final de la apertura, ¿no? Ese es a corto plazo y si Dios lo permite, hasta fin de temporada, ¿no? Pero voy paso a paso, partido a partido, no me aloco ni tampoco me hago ideas de que sea hasta fin de año. Dios quiera, ¿no? Ojalá que Dios lo permita, pero para mí es partido a partido esto, ¿no? Y Juan, el otro día conversábamos con el Gato Cubo y nos decían, ¿no? El acercamiento que tenían contigo, sobre todo porque eres una persona súper joven, apenas 38 años, ¿y cómo sientes al grupo? Porque hay que decirlo, este grupo de boys esta temporada, Juan, ha pasado o ha tenido muchos insabores en distintos aspectos deportivos y los no deportivos, pero hoy por hoy, que es un boys que intenta salir de esa parte baja, que tiene dos partidos sin perder, ¿cómo sientes al grupo? ¿Cómo sientes a los muchachos? Primero que todo, quiero aclarar, me estás matando con la edad, tengo 36. Ah, 36, mira. El Gato Cubo es el que te la subió, más joven todavía. Más chivolo todavía. Sí, tengo 36. Mañana hablaré con él, pero no, tengo 36. Y bueno, la verdad que yo lo vivo a pleno esto y el grupo bien, el grupo... Yo tengo que rescatar algo y destacarlo, el grupo desde que tuve la oportunidad de estar con ellos, siempre han mostrado mucho respeto, mucho profesionalismo, ¿no? Y hoy en día que me encuentro a la cabeza, mucho más, ¿no? Soy, bueno, como les digo a ellos y siempre se los manifesté, soy de las personas que hablo a las cosas claras, directas, y si algo sucede siempre lo aclaro y trato de hablar con el jugador para que él sienta que estoy ahí, ¿no? Sea algo positivo o algo negativo, siempre trato de hablarlo directamente y creo que esa es una de las cosas que por ahí nos está ayudando un poco, ¿no? que yo me muestro tal cual soy, ¿no? Abro, como les digo, abro mi corazón y les digo lo que pienso y ellos igual, pero siempre con mucho respeto, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental, ¿no? Uno cuando ha sido futbolista también en su momento ha pedido eso, ¿no? Que los técnicos no sean sinceros, sinceros, honestos y directos, ¿no? He tenido muy buenos técnicos y creo que esas cositas he podido aprender en el camino, ¿no? Profe, y eso ayuda muchísimo y para muchos futbolistas termina siendo determinante esa cercanía, ¿no? Esa proximidad del entrenador con el jugador, con las cosas positivas y con las cosas que a veces no resultan cuando uno realmente quiere, ¿no? Porque eso al final beneficia al colectivo, al funcionamiento del equipo, decir, profe, me siento bien en esta posición, profe, mejor arriesgue de otra manera, profe, mejor vayamos con otro sistema, al final es un todo en beneficio de la institución y los resultados hablan por sí solos. Sí, tal cual, tal cual. Y yo creo que esa confianza, esa comunicación es sumamente importante para saber el sentir y el pensar del futbolista, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido importantísimo en estas dos fechas o en estas cuatro, si se puede llamar de alguna manera, ¿no? Con las dos anteriores que estuve. Nada, esperemos que no sea técnico de dos fechas, ¿no? Si no, si no, este, poder continuar, este, el trabajo. Creo que esta semana los muchachos se han entrenado súper bien, ¿no? Bastante comprometidos y sabiendo que que esto es de todos, que esto es de ellos, ¿no? Que ellos son los que hacen que esto se pueda dar, que este momento que estoy aquí conversando con ustedes y considero que es gracias a Dios, bueno, a mi familia, pero sobre todo también a los jugadores, ¿no? Que me han dado su confianza y su respaldo con su actitud, con su predisposición, con su entrega, ¿no? Y con el juego que venimos teniendo día a día. El convencimiento que hemos podido dar para que ellos crean en sí mismos, ¿no? Como lo dije anteriormente, parte más o menos desde el convencimiento de que quiénes son y a dónde apuntan y a quién tienen al lado, ¿no? Al compañero. Entonces, creo que eso ha sido fundamental para que ellos hoy en día muestren otra actitud, otra cara, ¿no? Pero también no todo es actitud, no todo es entrega, ¿no? Sabemos bien que hay que tener una idea de juego, hay que tener un plan. Entonces, creo que nos vamos acercando poco a poco, ¿no? Pero claro, es mucho más fácil mejorar en el camino con buenos resultados que con malos, ¿no? Así es. Juan, ya dos chiquitas antes de terminar porque se nos está quedando corto el tiempo. Hablas, ¿no? Que no solamente con actitud se gana, sino con un estilo de juego. ¿Cuál es el estilo de juego que tú quieres implantar en este Sport Boys? El sello de Juan Aladio, ¿no? Porque uno ve un equipo y siempre quiere identificarlo, ¿no? Con su técnico. Y lo segundo, ¿cuál es el plan para lo que va a ser pues el derbi chalaco este fin de semana frente a Cantolao? Los dos necesitados, ¿no? Los tres puntos, Juancito. Bueno, en base a la intensidad, ¿no? Me baso mucho los trabajos que realizamos junto al comando es en base a la intensidad, ¿no? Todo muy intenso, muy reducido, pero muy intenso. tratando de siempre presionar, hacer una presión alta para poder luego descansar con el balón, ¿no? Generar, atraer, para liberar y poder tener las opciones claras, ¿no? Inventivas, de tres cuartos hacia adelante de cada jugador que le permito que se pueda dar, ¿no? Entonces, pero sí, el balón bien jugado, a ras del piso y con mucha posesión, ¿no? Pero una posesión efectiva que te lleve a... o que tengas más posibilidades o probabilidades de hacer un gol que detenerla simplemente, ¿no? Creo que... Pero todo parte de la intensidad del trabajo para lo que se quiere el fin de semana. Y sobre el partido de Cantolao, va a ser un partido durísimo. Eso lo tenemos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es un equipo que también está necesitado de puntos. Nosotros también estamos en esa incómoda posición y creo que eso hace que la presión que ambos podamos tener nos lleve a quizás en algún momento a los errores. Pero bueno, como les digo a los muchachos, tengamos tranquilidad porque el gol puede llegar en el primer minuto como en el 90. Entonces, pero sabemos y estamos convencidos que va a ser un partido bastante duro, bastante luchado y nada. Esperando que las cosas nos sigan yendo de la mejor manera. Profe, la última parte y agradecerle por su tiempo y por favor que no sea la última vez con nosotros. ¿Cuál es el sistema preferido de Juan Alaio? El que más convencido está de que le puede ir mejor a Bois en tema táctico de por medio. en cuanto a estrategia. El 1-4-3-3 que se puede convertir en 1-4-1. 1-4-1-4-1. Correcto. Dependiendo también la fase del juego, los momentos. Cuando de repente no tienes el balón, quizás tus extremos no son tan extremos y no son más volantes. Pero sí, desde un esquema inicial es el 1-4-3-3. Creo que eso es el que se nos acomoda hoy en día. Me gusta mucho el 1-3-4-3 también. Me gusta bastante y esperemos en algún momento a medida que la confianza vaya aumentando y los puntos se vayan dando poder tener esa variabilidad. Así es. Juan, muchísimas gracias. Nos ha caído súper bien. la primera vez que la entrevista a Juan Juan Juan. Así que nos transmite muy buena vibra y creo que eso también se lo ha transmitido al grupo porque el otro día hablaba Rodrigo Cuba y hablé con algunos jugadores y creo que la relación contigo es muy buena y eso es un buen inicio. Así que tengan un gran partido. La suerte para Bois, también para Cantolao obviamente, que nos regalen un gran partido y sobre todo con esta hinchada tan exigente que siempre quiere ver al Bois en lo más alto. Vamos Bois, como siempre. Fuerte abrazo, profe, que le vaya bien. Bendiciones, gracias. Vamos Bois. Canal exclusivo de Movistar TV.